¡Ey, ey, ey! ¡Muy liberales! ¡Socha.info! Como sabéis, hace ahora tres años, no exactamente hoy, pero hace ahora tres años que empezamos a movilizarnos los lunes aquí en Pamplona y luego en los pueblos también, aunque no fueran los lunes en distintas fechas, pero de forma regular. Y bueno, pues sí que queremos de alguna forma insistir, sobre todo reafirmarnos en que dada la situación que está en las pensiones y las perspectivas que hay, pues reafirmarnos en que es necesario seguir luchando y que vamos a seguir luchando en defensa de un sistema público, de un sistema suficiente, de unas pensiones públicas dignas. Con las reformas que está planteando, que plantea el pacto de Toledo y que está planteando el gobierno, las pensiones iniciales se van a reducir cada vez más. Eso va a afectar fundamentalmente a los salarios más bajos. Queremos denunciar que eso, lo que se dice de que el sistema público de pensiones es insuficiente, es absolutamente falso. Lo que nos parece ya indecente es que el del escrito, que se han debido de pasar el gobierno a los agentes sociales, además de recortar las pensiones del personal, digamos, más necesitado, el de ingresos más bajos, se están planteando el incrementar las pensiones, incluso por encima de la pensión máxima, en un 4%, y eso solo corresponde a salarios muy altos, que son precisamente la gente que menos sufre los puestos de trabajo y a esa gente se le está primando y, en definitiva, se quiere hacer un sistema que lo público vaya para las rentas más altas y, por otra parte, se está impulsando un sistema privado, que son los planes de empresa, que, en definitiva, no van a solucionar la merma que puede suponer el recorte de las pensiones, de la reforma que están planteando con los 35 años más de cómputo para las pensiones y demás. Gracias.